La calidad de un buen café colombiano está ligada a la calidad de la recolección. Mi proyecto es un proyecto que se llama Café Jesús Martín. Café Jesús Martín lo que quiere es compartir la historia real que hay detrás de una bebida. Y para compartirla hay que conocerla. Hace siete años abrimos nuestra tienda de café. Poco a poco hemos aprendido a buscar el mejor grano de café. Todos los días buscamos de diferentes lugares pequeñas producciones de agricultores muy comprometidos con la calidad. Los traemos a Salento, aquí los tostamos, lo cuidamos mucho para que finalmente llegue a las tiendas y sea preparado de una manera muy responsable. Nosotros hacemos un recorrido que es un recorrido personalizado y lo hacemos a la finca. O sea, vamos al origen, le mostramos a las personas la historia real, los procesos en finca. Por eso nosotros trabajamos un concepto que es buscamos, cuidamos, transformamos y compartimos. Para luego llevarlo a la tienda y en la tienda se pueda culminar como toda esa cadena de la manera que nosotros nos lo hemos propuesto. Y es ofrecer un café colombiano que no solamente venga de la finca de mi padre, sino de ya otras familias de Colombia. El año 2013 e impulsa por medio del Ministerio de Tecnología y las Comunicaciones nos ofrece postularnos a un proyecto para hacer uso de unas aplicaciones. Nosotros en ese interés por ser visibles accedimos a la convocatoria y lo que hicimos fue crear una aplicación web. En esa aplicación las personas se encuentran con la marca, se encuentran con los colores de la marca, con los escenarios de la marca, lo que son la experiencia finca, la experiencia fábrica y la experiencia tienda. Hemos sido visibles e identificados gracias a las herramientas tecnológicas.